Estelantis ofreció en la presentación de la séptima edición de la aceleradora Business Factory Auto y Mobility, promovida por Estelantis, CEAGA, Zona Franca de Vigo y la Junta de Galicia, a internacionalizar los proyectos innovadores desarrollados por el sector en Vigo. El director de la planta de Balaídos, Ignacio Bueno, celebró el éxito de esta aceleradora y anunció que el grupo automovilístico aportará al proyecto su visión estratégica y empresarial. Bueno indicaba que algunas de las soluciones innovadoras que salieron de la BFA fueron aplicadas en la planta de automóviles de Vigo. Además, Estelantis contribuirá a dar visibilidad a los proyectos, gracias a dos iniciativas del grupo recientemente presentadas y que buscan favorecer su impacto global. Desde Estelantis, nuestra aportación en BFA se materializa en aportar nuestra visión estratégica y empresarial, tutorizando de forma algunos de los proyectos y facilitando su implantación. En la séptima edición vamos a tener seis tutores directamente aplicados e implicados estrechamente en los proyectos. Proponemos temáticas, causamos ideas, ayudamos a desarrollar estos proyectos, facilitamos su aplicación e intentamos aprovechar estas innovaciones, promoviendo su extensión. Distintas soluciones tecnológicas desarrolladas en el BFA se han materializado ya en nuestra planta o en algunos casos se han extendido en algunas plantas del grupo. Simulaciones de flujos, visión artificial, geolocalización en interiores, machine learning, gestión de nanoterminales en IoT. Una de estas iniciativas que puede hacer Estelantis para las nuevas startups que nacen y se impulsan en BFA es darles visibilidad en el ámbito global y en ese sentido ha dado un paso importante con la creación del Estelantis Venture Studio y del Estelantis Venture Fund. El Venture Studio se encarga de identificar las startups de todo el mundo y las conectan con las diferentes unidades operativas ayudando a integrar las nuevas tecnologías en el negocio en cortos plazos de tiempo. En segundo lugar, Estelantis Venture Fund actuará como inversor para ayudar al grupo a mantener una posición dominante en las áreas estratégicas para el grupo. Al acto también acudía Daniel Martín Gómez, recientemente nombrado responsable del Estelantis Venture Studio para Europa. Daniel ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad internacional en el grupo y ahora desde la dirección del Venture Studio podrá seguir de cerca la evolución de BFA ya que está fincado en Vigo desde que ocupó la dirección de los concesionarios Estelantis & Youth en la ciudad en el año 2016. La aceleradora BFA ya abrió el plazo de presentación de proyectos para una edición en la que se hará especial hincapié en iniciativas que tengan que ver con la nueva movilidad autónoma, compartida, eléctrica y sostenible. Asimismo, la presidenta de CEAGA, Patricia Moreira, en la jornada de presentación subrayó que esta aceleradora que busca impulsar proyectos innovadores para esta industria ha logrado en los últimos años ver el nacimiento de 60 empresas con una facturación de 90 millones de euros y más de 500 empleos creados. El motivo de este éxito, como ya habéis comentado en anteriores ponencias, radica sobre todo en que todo el sector está involucrado. El BFA está diseñado por y para la industria de la automoción y movilidad. Del mismo modo, el vicepresidente de la Junta y consellero de Economía, Francisco Conde, destacaba que la BFA se ha convertido en un referente para impulsar la innovación en el sector de la automoción y trasladó el compromiso del Gobierno gallego de seguir apoyando en sus primeros pasos a todo proyecto disruptivo de esta industria. Es su principal virtud y por lo tanto la principal aportación que permite que hoy en día se estén desarrollando soluciones a los retos que plantea el sector de la movilidad sostenible en Galicia. La sensórica, la robótica, la impresión 3D, pues está permitiendo que efectivamente estemos ante un ecosistema de emprendimiento y ese ecosistema de emprendimiento es precisamente la palanca que está permitiendo que hoy el sector pueda estar liderando los cambios que se están produciendo en la industria. En la presentación de la nueva edición de La Aceleradora también participó Abel Caballero, en calidad de presidente de la Zona Franca de Vigo. Durante el acto se dirigió directamente a Ignacio Bueno para transmitirle que tras mantener una conversación con la ministra Teresa Rivera, el Gobierno mantiene los planes de traer la muy alta tensión y convocar un nuevo PERTE de la automoción. Mi compromiso es total con el proyecto que representa Estelantes y que representáis todas y todos los que estáis aquí en todas las factorías, en CEAGA, en el Cluster y ¿por qué? Pues porque somos la ciudad de la automoción, somos la ciudad de la industria del automóvil, somos la ciudad de los viejos citrones que evolucionaron hasta convertirse en esto que está sucediendo y es tener la capacidad y la tecnología a puntas para competir con los mejores del planeta y lo hacemos. ¡Gracias!